Pues si queréis seguimos con otro tema Venga, vamos con Paranova Vamos con otro tema Venga, cántate el Misery Misery Un tema que inmortalizaron los Beatles Bueno, hay que decir una cosa Que lo hemos pensado hacer más lento Porque en directo lo hacemos muy bestia Pero como no está Ricardo Qué raro vosotros Vamos a oír ese Misery tranquilo Venga, empiezo yo Misery I'm the kind of guy Who never used to cry The world's for me Bad Misery I'm the Lord for sure I won't say hurt no more It's gonna be the right Misery I'll remember all the little things we've done Still remember all we've been The only one, lonely one I'm the kind of guy Who never used to cry The world's for me Bad Misery I'll remember all the little things we've done Still remember all we've been The only one, lonely one I'm the Lord for sure I won't say hurt no more It's gonna be all the right Misery In Misery In Misery In Misery Muy bien, muy bien Oye, este... Bueno, muchos oyentes saben, ya saben Que Luis, el mítico Luis Lobo Negro Es de Talavera de la Reina Ciudad que también dio en los 60 otros nombres A la música pop española Como Gino Capella O como en el grupo los Ébora Los Ébora O como en el grupo 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 los Ébora Gracias.